Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, el video que les tengo es un video en el cual es para ti, viajero primerizo, que vas a tomar tu primer avión, tu primer vuelo, tu primer país. Es muy virgen el viajero. Y te voy a dar algunos consejos para tu primer viaje, para que te la pases bien, para que no sea como la peor experiencia de tu vida. O sea, es como que chévere, como el mío. O sea, realmente mi primer viaje fue súper tranquilo. Mi primer viaje fue sola, o sea, viajé sola. Y lo superé y fue bien. Todo bien, todo bajo control. Lo primero es acomodar bien tus documentos. Venden unos, pues, portadocumentos así para viajeros, en el cual puedes meter tu pasaporte, tu impresión del check-in, el boarding pass, y todo lo que necesitas para viajar. Y así tenerlo siempre como en el mismo lugar y tenerlo a mano fácilmente. He visto muchos viajeros en los aeropuertos, volviéndose un 8 con esos documentos que ponen el pasaporte en el equipaje de mano y que ponen otra cosa en la cartera que llevan. Entonces, hay que saber como que acomodar bien estos documentos, tenerlos juntos y siempre bien ubicados. Porque si es un pasaporte, o sea, te quedas y ya no viajas, todo se vuelve un desastre. Viajar cómodo. Yo entiendo que sea tu primer viaje y que quieras ir fabuloso y llegar fabuloso donde tu familia y todo eso. Vamos a bajarle un poco al flow, porque realmente viajar cómodo es lo mejor. Así que vamos a olvidarnos de los bimblines, de las cosas metálicas, solo que tengas que llames Rayos X y te hagan quedarte ahí por el tiempo que no quieres estar. Así que esos anillos, cosas tan grandes, o sea, mientras más ligerito, mejor será tu estancia por Rayos X y pasarás la revisión y todo tranquilo. O sea, imagínense usted un avión con tantas cosas encima, sentados, o sea, no. O sea, imagínense, no, tantas horas, no, no, no. Mientras más cómodo, mejorcito. Llegar con tiempo. Entiendo que en tu vida seas así medio tardío con tus amigos y el trabajo y todo, pero para viajar, por favor, deja esa maña, olvídate de eso, de que eres así, porque las aerolíneas no entienden esa explicación. ¿Me voy a entender? O sea, si es un vuelo internacional, mínimo dos horas, tres horas, con antelación en el aeropuerto para todos los procesos que tienes que hacer. Y si es un nacional, pues bueno, de dos horas a una hora. Todo depende de la distancia a la que vayas. Entonces, por favor, no tardío. Y esto que no se te olvide. No te vas a llegar una hora antes a coger un vuelo, una hora y media, o sea, te quedas fuera. Muchas veces estos aviones, o sea, muchas veces una ruta cuenta con un solo avión durante, por ejemplo, el día. Entonces, ese avión no te va a esperar, porque tiene que recoger otro grupo allá que va para el destino que tú estás saliendo y luego cuando regresa se lleva el otro. O sea, es el mismo avión. Lo limpian, lo recogen en la basura y luego sale la tripulación a recoger. Es como un bus, ¿me entienden? Es la misma ruta. Lo que puede valer la tripulación dentro del día y la noche, pero es el mismo avión. Entonces, por eso a veces también ocurren los retrasos que la gente no entiende. Por favor, con antelación es lo mejor. Hacer check-in online. Yo sé que es tu primer vuelo y realmente puede ser que quieras vivir la experiencia de cómo es hacer un check-in en el aeropuerto. También lo puedes hacer. Pero si lo que quieres es rapidez, pues un check-in online es la mejor opción. O también estas maquinitas, ya que tú haces tu propio check-in en el aeropuerto, tipo, pones el pasaporte y todo fácil. También hay gente que tampoco sabe mostrar estas máquinas y van a hacer maquilas. Entonces, es crítico porque, por Dios, o sea, que deseo de no avanzar en esta vida. Otra cosa que creo que un viajero primerizo debe saber es que no seas tan queda. O sea, no seas tan caer bien. No le quieras caer tan bien a los oficiales. Sé tú mismo, pero tampoco tan pasadito. O sea, ok, que estás feliz por el destino, pero tampoco seas tan, ay, estén muy felices. Y hola, yo sí, 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 yo quiero ir y todo. O sea, tampoco así porque no les interesa. Eso lo que puede para mí es jugar en tu contra. Entonces, sé normal. O sea, es un oficial, mereces el respeto. Hola, ¿qué tal? Me preguntas, te respondo, bye. Have a night day. Identifica tu maleta. Sé que muchas personas, bueno, la mayoría, yo creo que de los viajeros del mundo, tiene maleta negra. Entonces, ¿qué te digo? No creo que la mejor opción es que compre tu maleta también negra. Pienso que yo la escogería de otro color. Llamativo, que lo pueda reconocer a simple vista. Porque cuando esos vuelos son de muchas personas, es realmente crítico encontrar tu maleta dentro de tantas maletas negras. Entonces, es un desastre. Pero si en el caso que ya la tengas negras, que te la regaló la tía, que te la regaló papá, pues simplemente le pones un tag, un tag de maleta que tenga tu nombre, tu identificación, en caso de que se pierda, o que tú también tengas que buscarla. Tiene toda tu información. Igual, a la de color que compres, le agregas el tag. Porque si se pierde, ahí está todo. Tipo, tu dirección, correo, teléfono. O sea, van a saber cómo ubicarte. Debes pesar tu maleta antes de ir al aeropuerto. Es muy importante. Porque es que cuando estás en el pleno check-in, o llegas al aeropuerto y te están pesando la maleta, es realmente crítico que te digan, Ábrela, tienes 5 libras de más, y no sabes dónde meter las 5 libras de más. Porque realmente todo lo que llevas es importante. Entonces, en el caso de que tú no seas una persona que le gusta pesar las maletas, y realmente, no sé, no te planifica, pero es un viajero diferente, llévate siempre una shopping bag, como una bolsa de tiendas así, bien bonita, grandota. Entonces, siempre la llevas dobladita. Por si hay libritas extras, pues te lo metes todo ahí, y eso te lo dejan pasar como un shopping que hiciste en el aeropuerto. Entonces, te la dejan pasar aparte, tipo de tu cartera, del carry-on, y de la maleta que se va a facturar. Te dejan pasar ese fondo, porque es como que yo hice shopping aquí. Entonces, a pesar de que yo estaba con el shopping, pero bajo reglas sí pueden hacerlo. Yo estoy cansada de hacerlo. Porque, o sea, yo entiendo que uno hace muchas compras en el extranjero. Entonces, cuando ya está ahí, no quiere dejar nada, y no sabe qué hacer, y no sé. Por eso siempre tengo una, mi bolsita agarrada en mi cartera. Por si se presenta eso, pues la saco y entro todo. No pasar el líquido aprobado por la TCA en tu maleta de mano. Todos los viajeros primerizos, de verdad, siempre les sacan los perfumes, les sacan todo, porque no sé qué pasa, que eso nadie se lo dice o no lo buscan, para que se lo aprendan. Recuerda que puedes llevar líquidos que no pasen de 100 mililitros, o sea, pequeños. Voy a estar de buscar un ejemplo aquí. Por ejemplo, esto es algo pequeño. Si se fijan, es simplemente para limpiar mis lentes. Pero me refiero a estos envases así pequeños. Venden en las farmacias. Pueden encontrar los envases, o sea, sin nada, para ustedes entrar lo que quieran. También venden todos estos productos que uno usa, de cuidado diario, lo venden en versión pequeñita. Para eso mismo, para los viajeros. Entonces, pueden utilizarlo. Pueden comprarlo. Yo realmente me encanta comprarlos en las farmacias cuando voy a Estados Unidos, porque pruebo muchísimos. Y cuando, si me gusta y me probaron, pues entonces pido la versión más grande. Pero son baratos, tipo un dólar, dos dólares. O sea, productos de buena marca, ¿eh? Dejarte llevar por el proceso. Y ahora suelto la hoja, porque este hay que explicarlo, o sea, claramente, y incentivar al no estrés. Mucha gente, de verdad, o sea, llega al aeropuerto, ve la fila de check-in, ve la maquinita de tú hacer tu propio auto-check-in, y ve también la de, tienes el check-in hecho, solo muéstrame y solamente pesa tu maleta y bye. O factura la maleta. Entonces, se vuelve un ojo. Es como que luego que paso el check-in, ¿qué hago? Vas a ir directamente a revisión. Si no lo ves, ¿qué lo dices? Solo déjate guiar por la gente, porque todo el mundo luego del check-in, como que correa. Entonces, también le puedes preguntar a cualquier oficial. En la parte de la revisión, pues siempre no te voy a ir a un hombre. Antes de que te revisen, siempre hay un oficial que mira tu pasaporte, te mira a ti. Ese no suele preguntarte nada, porque no es migración, pero no es migración en sí, pero si mira el pasaporte, te mira y luego bajas la revisión. Revisión es donde están los rayos X, donde te quitan los zapatos, donde vayas diferentes bandejas, en el que uno pones tus cosas electrónicas, tu maleta de mano, y en la otra tus zapatos, correa, anillo, y todo lo que te quites así de metal. Entonces, eso lo mandas por la corredita, pasa por rayos X, luego tú pasas por rayos X, te pones así, todo un escáner, luego te dicen, pasa y listo, al otro lado sigue la corredita con todas tus pertenencias, y pues las vas recogiendo lo más rápido posible, porque hay más bandejitas, y realmente la gente se estresa, y se van juntando todas, y luego no sabes qué hacer. Entonces, siempre recoge todo, y como que te vas y te asientas, siempre hay como unos asientos ahí, para tú poder arreglarte. Entonces, recoge todo rápido, para no estorbar a los demás, y te arreglas. Te arreglas, muchas veces tienes que llenar algún formulario mismo, en caso de que no pases directamente a migración. Ahí sí está el oficial, que está en la ventanilla, que como que quién eres. Entonces, ahí simplemente llegas, te pide tu pasaporte, te escanea la huella, también el ojo, en algunos aeropuertos, también que la foto, te tiran, y te pueden preguntar, como que a qué vas, o otra pregunta. Luego de todo, escanean tu pasaporte, te lo sellan, y buen viaje. Sales de migración, y ahí ya entras, a la felicidad del aeropuerto, que son las tiendas. Pero realmente tú me vas a las tiendas, tú vas a tu gate, o sea, a tu puerta de embarque. Entonces, sales de migración, e inmediatamente que sales, literal, están miles de entradas de gates, que te dicen, del 1 al 20, doble a la derecha. Del 20 al 30, doble a la izquierda. O sea, tienen sus flechitas indicándote. Tú miras tu boarding pass, y vamos a suponer que sea el gate número 6. Si ya sabes que, del lado derecho, están los gates del 1 al 20, porque lo dice arriba, pues tú vas a coger el lado derecho. Entonces nada, sigue con tu maleta, vas caminando, vas viendo diferentes puertas de embarque, o sea, gates, y ves el 1, el 2. Entonces los gates, simplemente lo que vas a ver son, muchos asientos, como un counter, que da inicio, como un túnel, y ese túnel, cuando se lo miras al fondo, y si tiene cristal, ese gate, puedes ver el avión, que te va a llevar a tu destino parqueado, esperando por ti. Y ya. Claro está, que ante todo eso, hay miles de tiendas a tu alrededor, el cual, si estás a tiempo, y falta una hora y media para tu boli, realmente, si ya hiciste toda tu documentación, puedes ir a hacer todo el shopping que quieras, porque ya estás libre. Simplemente, sabes que, 20 minutos antes, tienes que estar ahí, porque van a empezar a llamar los grupos, para ir entrando al avión. Y todo depende de qué grupo tú seas, de lo que van entrando. Si son de los asientos más adelante, más de atrás, y así, si tu asiento es de atrás, ya sabes que eres del último grupo, que van a llamar, entonces, te puedes quedar un ratito más. Bueno, no sé si lo expliqué de la manera más clara, pero sí lo expliqué rápido, porque sé que es perturbante, no saber qué hacer. Por aquí, lo dije ya, todo, para que sepas, que no vas a pasar trabajo, en tu primer viaje. Viajeros, espero que les haya gustado el video, realmente, acabo de llegar al trabajo, literal, esta es la blusa que llevé, hoy al trabajo, entonces, para mí es un reto, venir, montar todo y grabar. Vine con la idea, dije, tengo que grabar, tengo que grabar, porque ustedes esperan por mis videos, y YouTube exige cuando sea constante. Entonces, de verdad, si tal vez no quedó como querían, no tan guau, pero bueno, aquí estamos, y la información es lo importante. Gracias mil por ver el video, espero que me sigan en mi Instagram, que es la única red social que utilizo, me pueden escribir por mi correo electrónico, astridvernier01.com Por ahí respondo bastante, y ayudar a las rutas, y todo lo que pasa. Recuerden darle like, y suscribirse si quieren, si no, está bien viajero, no importa, eres libre. Gracias mil viajeros, los quiero un montón. Bye bye.